La Corte de Fama y Rumbo Más de veinte comedias tengo, todas nuevas, y estoy esperando criuntura para ir a la corte y enriquecer con ellas a media docena de autores. De lo que Vuesa Merced, señor escribano, me pregunta sobre los poetas, no le podré responder, porque son tantos que quitan el sol, y todos piensan que son famosos. Los poetas cómicos son los de siempre, así que no hay para qué nombrarlos. Pero dígame Vuesa Merced por su vida, ¿cuál es su nombre de poeta? A mí, señora autora, me llaman el licenciado Gomecillos. ¿Y qué Vuesa Merced es el licenciado Gomecillos? ¿El que escribió aquellas coplas tan famosas de Lucifer estaba malo? ¡Válgame, Dios! Malas lenguas hubo que me quisieron ahijar esas coplas, y así fueron mías como del gran turco. Los poetas son ladrones unos de otros. Las que yo compuse, y no lo quiero negar, fueron aquellas que trataron del diluvio de Sevilla. ¡Oh, Sevilla bella! ¡Oh, Sevilla grande! ¡Orgullo! ¡Era autora! Venid acá y mirad la sala que mejor os acomodo. Disculpadme, señor Pedro Capacho.